huevo picado quiere ser anda preguntando que quiere cocinar huevo pero como le puede ser si picado estrellado en torta y wendy mire usted me dijo que iba a ser tortitas de loroco verdad pero eso siento yo que es como algo sencillo no sé si lo puede acompañar con algo más así más exótico o sea con que lo a preparar entonces poco como una salsa o encima le va a poner una salsita bien rica como cuando aún hace relleno verdad que le pone ok y lo hacer a su manera o sea que nadie tiene que meterse en lo que está haciendo como me quita la tapadera por favor para poderle ver y si esto ya casi está cuando suene el cronómetro de él cuando le haga pip pip esto lo vamos a sacar Pero déjame, para que vea a la Nayeli Que no nos equivocamos ¿Cuánto va usted? ¿Falta cuánto? Vaya, entonces mire Esto depende del fuego, porque ahorita Nosotros lo hicimos a fuego lento para que no se arrebatara La verdura y quedara acá, listo No, no, son dos Dos Una no cabe Siete, más o menos Sí, 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 por allá Sí, sí, sí O sea, no, sí, pero Sí, por favor, enjuagados Ahí en ese Don Garza Don Garza Vaya Agarre eso, por favor Y agarre tu trapito y me lo baja del fuego Le dijera que un hombre le ayude Pero no, usted tiene que aprender a hacer todo esto Con solo que no lo vaya a botar en el último momento, me conformo Pero esto no está, creo, que ni caliente Porque no ha tenido ni fuego Lo pone aquí para mientras, mire Eso es Eso es Así es la jugada Tiene Oh, qué rico Esa es una mujer cocinera Mire, camarada Así cablito tiene que quedar, mire Esta cebollita tiene que quedar así como está esta El chile así como está este El tomate así casi deshecho Para que se vuelte el juguito Ay, ya está Control la trompa La trompa, camarada Hola Tiene que quedar riquísimo No, no, sí, sí No, es que si me queda feo Y se lo voy a comer todo No, la verdad que La vamos a dejar La llane sí se le ayudamos Porque la llane va Por cualquier cosa Pero así como ustedes La mayoría le hemos dejado que lo haga a su manera Y le dijimos Nadie le va a ayudar Porque queríamos ver Cómo le quedaba al final Y como dije al principio Para que las muchachas de esta edad Que nunca han cocinado Vean cómo es el proceso, verdad Porque a esta edad Generalmente ya anda empezando En novios Que si me acompaño Y bla, bla, bla Y bla, bla, bla Y ya que ahí Cómo sabe, dice Acaso convive conmigo No, vaya Digamos que no andan empezando En acompañarse Pero un errorcito Las puede obligar A acompañarse Entonces Hola Cualquiera, cualquiera Sí, sí, sí Entonces un error Un error Las puede hacer Que se acompañen Entonces Imagínense ya Con marido Hijos O hijo Y tener una responsabilidad de hogar Tienen que aprender a cocinar A como caiga Entonces No es que estemos Tratando de implementar eso Sino que para que vean Que si ustedes piensan en eso Vean que cuesta O sea O sea Quítense eso de la cabeza Porque cocinar no es fácil O sea Depende Es que antes así Le decía a las mamás A las hijas Ya tiene novio Pues hija Sí Y ya puede tortearlo No puede cocinar Porque la Es chiquita Yo sí ya puedo tortearlo Ah pues acompáñenme Yo le dije caso Y puede buscar la norma Ya vamos Yo le dije caso Y puede buscar la norma No La norma Esa no la tengo en la casa La norma No, no ¿Qué se hizo? Ah, ok Empecemos a preparar Un platillo Eh, don Pei Esto de la De la cosita Mueva la Para allá La mesa Y luego esto Para allá Porfa ¿De qué? No lo mando a manche Así va Ahí viene una en la casa Para la otra Y la que manda Es la que está en la casa ¿Por qué usted? Ahí no Hay un ladito Nomás para que no haya Calentura aquí Para que no vaya a quemar A Nayeli Y pueda hacerlo Ahí cerquita Vaya Busque un filete Nayeli Primero Por favor Con esto Mire Con esto La agarra Busque un filete Grande El chiste de esta Bicha Cuando le digo yo Va, Lidia La que manda Es la que está en la casa Vale Sí, me dice Porque las otras Son zorras Son amantes Vale Sí, me dice Ah, pues es amante El tamalero Porque ella tiene Su propia mujer En la casa Así quizás Vale Vaya Busqueme un filete Bonito Y que mire Bien galanón Ese cabalito De este lado Mire, de este lado Se mira mejor Espérame, del otro Ese lado Ahí, cabalito Vaya Ponga lo que nos ha hecho Arre el plato Ahí, cabalito Ahora Con la cosita esa Agarre la verdura Y se la pone acá arriba Mire Ajá Que nos ha hecho rey el plato Cabal Para que no se mire feo eso Por ahí Cabalito Así Vaya Ahora Vamos con el arrocito Aquel cubrito Ah, cabalito El volcancito Ajá El volcancito de arroz Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ah, sí A la sirena Está lista De que sirena No sea meca Hija ¿Quién le va a servir A nano Ella? Muchas gracias Ah, sí, cabalito Mire que rico Mire el arroz Le quito Ajá Le va a caer Sí Porque ya va a estar Más desocupada La pupusería Vamos a poder estar Fregando ahí un rato Con la muchacha Más rico Para estar Como le estamos Con él Porque no va a tener Mucho que hacer Ya no va a haber Mucha clientela Y va a poder Estar ya con nosotros Lo bueno Que puede disfrutar Con nosotros Y más que se ve endulzada Con el chocolate Que le lleven Aquí, mire Amiga, no sabe cuánto Le voy a llevar De un solo, por favor No se pongan nerviosas Ya sabemos que es para nano Pero no se pongan nerviosas Así a un ladito Pégale ese Usted me dijo duro Pégale Ya, usted no lo castilla Ahí está No se pongan nerviosas Y hoy nos vamos Para donde está La ensalada Niña Nayeli No lo mueva mucho Que le va a caer El volcán de arroz Despacito No hay por qué Ajolotarse No hay por qué correr La cosita que hay De la carne Para que vaya agarrando Venenme la A la puerta Venenoso Un tenedor Y un cuchillo Porque la carne Se come con cuchillo Ay, Nayeli Una hacha Una hacha De tierra Vaya, ¿qué ponemos Para la hacha? Pues sí ¿Para la chuga? ¿Qué fácil? Para que ponga la chuga Aquí, ajá En esto Y luego le pone Para que agarre el colorcito Le pone el tomatito Y el pepinito arriba Así Un poquito más Un poquito más Sí ¿Por qué cree que nano Cocinera? Mira Una cara de alegría ¿Por qué está tan amigosa Pon la yele? Es que nada No, hoy dice No, un poquito más De lechuga Un poquito más De lechuga Ay, guay Ahora sí Dele Ahora siga Decorela a usted Si quiere hacerle Un corazoncito A su manera Lo que usted quiera Hacerlo a su manera Ah, qué romántico Sabe Que dice Que dicen Así va No, ya El tomatito por ahí Este Dicen por ahí Mucha Que cuando se cocina Con amor Sea lo que sea Que está cocinando Eso queda rico Sí Pero hagamos una cosa Para que veamos Espere, espere Póngale otro pepino acá Y el tomate Póngaselo en medio Aquí del pepinito Mira Haciendo como una carita Mire pues Mire pues Mire pues Mire pues Ah, sí, es cierto Otro pepino 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 Hacé como una cara Ese está bueno Está bien Allí en medio Aquí, al cablito Haciendo un triángulo Así, déjalo Pura nariz Ahí Y ahora un tomatito Y en medio Otro tomate Guau Son genios Bicho ¿Qué que soy? Mira ahí Ponerle uno Dos Dos Le puso Quítale uno Usted Más fácil Hace rato Hace rato Lo hubiera hecho así Cabal Si lo quieren No Es que no es así No Es que Vaya Ahora tómelo con sus manos Nayeli Pero por eso ¿Dónde pongo esto? No Eso no es necesario Ahorita Lo necesario Es que le lleve El platillo Lo bueno es el plato Vaya ¿Quién me va a dar la mesa Por allá por favor? No 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 Vaya Tiene esto Con mucho cariño Para ofrecértelo Como Como ofrenda De paz y amor No sé Cualquier cosa así bonita No Mabos Así no Nayeli Así no es Mira Espere que falta la foto Hija Falta la foto Bueno Este es el plato Por cierto Esto se llama Espereme Puede usted Que tenga la para la foto Empesa Vaya Esto se llama Carne En bistec O bistec de carne Al estilo Salvadoreño Porque en cualquier Así En cualquier En cualquier otro lugar El país Pueden hacer Algo así parecido Con diferentes ingredientes Pero así con la pimienta Con comino Este La mostaza Y todo eso Es prácticamente Un toquecito Salvadoreño Que se le da En cada país Lo pueden conocer Con diferente nombre Pero en el sabor Se llama Bistec De carne Cuando se le pone Más cebolla Se llama Como Nayeli Me dijo Bistec Encebollado Entonces El bistec Porque esta Esta pieza De la carne Es un bistec De carne Entonces Eso es Riquísimo Con la pimienta Con comino Como dije Si no lleva Pimienta con comino Así machacado Prácticamente No tiene el mismo sabor Le da un toquecito Único Al platillo Salvadoreño Que es Bistec De carne Ahora Nayeli Usted Lo preparó Con mucho cariño Y por eso Quizás Le quedó Riquísimo Bueno Yo no lo he probado Bien todavía Pero lo que alcancé A probar Del juguito Eso estaba rico Así que Enano Acepta esta humilde Ofrenda de Nayeli Como símbolo De paz y amor Vaya Entonces Regresamos Al siguiente video